Hola, que tal, espero que estén bien. Bueno, como podrán haber visto por la miniatura, hay una nueva skin en Piggy Book 2 por el evento de Halloween, lo cual hizo que varias personas empiecen a buscar de alguna u otra manera la nueva skin. Así que el día de hoy les estaré enseñando los pasos sobre cómo conseguir la nueva skin secreta de Piggy 2, y recuerden quedarse hasta el final del video para poder descubrir sobre cómo conseguir la skin secreta. Pero antes de seguir con aquello, la mayoría de los que están viendo este video no están suscritos, así que si quieres apoyar a la investigación hecha hacia esta nueva skin, puedes suscribirte al canal, al igual que compartir este video con tus amigos y amigas, para que así ellos puedan conseguir la skin nueva de Piggy Book 2. Sin nada más que decir, empecemos con el video. Primeramente, recuerden que conseguir esta nueva skin es fácil, pero aún así deben de prestar atención a los pasos y no dejarse llevar por la emoción, porque el mapa donde se tendrá que ir para conseguir esta skin tiene un ambiente cerrado y pequeño, lo cual lo hace un mapa algo difícil de completar. Y sí, estoy hablando nada más y nada menos que el capítulo 2 del Piggy Book 2. O en otras palabras la tienda. Y es en este punto donde el primer paso para conseguir la nueva skin entra en acción, donde simplemente debes de elegir el capítulo 2. El segundo paso es algo más difícil de completar, y déjame decirte que me tomo un par de intentos para lograrlo. El segundo paso es simplemente desbloquear la mayor cantidad de cuartos posibles, para así poder desbloquear otros cuartos, al igual que obtener herramientas que no sean útiles durante el proceso de este paso. Pero recuerda que el objetivo principal acá, es encontrar la zanahoria ubicada en el cuarto de cerrojo naranja, darle la zanahoria a Pony para que se la coma, y hacer que él empuje al mueble enfrente de él, y por último, poner las escaleras para poder entrar al segundo piso del cuarto de contenedores. El tercer paso entra en acción. El tercer paso es algo más simple y fácil que el anterior, y simplemente tienes que ir a esta zona de uno de los contenedores, y entonces se abrirá un diálogo entre ti, y un personaje desconocido dentro del contenedor. Oye, estoy acá, en el contenedor rojo. Si me das algo de comida, te daré un libro que se ve de manera extraña. Tras conversar con el personaje desconocido dentro del contenedor, nos veremos en la obligación de buscar comida para el personaje, así que nos dedicamos a buscar comida en todo el mapa. Pero como yo no les haré difícil el conseguir aquella skin secreta, deben de hacer lo siguiente. Primeramente deben de buscar las tijeras en el mapa, y luego deberían de ir al cuarto donde está el pasto, cortar el pasto, y agarrarlo. ¿Entonces eso significa que le daremos el pasto a Zizi? Claro que no, ya que lo que estamos buscando acá, es la comida para el personaje desconocido, no a Zizi. Ah, ya lo entiendo. Tras aquello, volvemos al cuarto del contenedor, y le damos el pasto al personaje desconocido. Si hiciste todo bien hasta este punto, debe de salirte este tipo de diálogo. ¿Y un pasto? Bueno, al menos es algo para comer. Gracias, aquí está el libro, como prometí. Espera. ¿Dónde está? Aquí es donde el cuarto y último paso se pone en acción. Lo último que deben de hacer es buscar el libro del personaje no identificado, que por alguna razón rarísima perdió su libro, así que tendrán que ir por todo el mapa para investigarlo. Tras encontrar el libro, simplemente hagan clic en ello, y listo, ya tienen la nueva skin secreta. ¿Pero cómo es la skin secreta Roblox? Esperate que os enseñaré cómo es. Oh, parece que el personaje secreto era una bruja. Al menos no tiene un baile raro como Stitchy. Bueno, este video ha sido corto, pero me ha gustado hacerlo. Recuerden que esto no hubiera sido posible sin mi equipo de investigación, quienes decidieron ser voluntarios de esta investigación. Así que gracias a ellos por ayudarme a hacer este video. Este es Roblox, y nos vemos en un próximo video.